Música Osvaldo Arta Zavarela es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, además es el director de la revista en Análisis Jurídico Razonamiento Penal. Osvaldo participó en el panel de editores y nos habló sobre la importancia de las buenas prácticas en las revistas científicas. Esto es El Info. Una forma de tener vinculados los comités editoriales es haciendo actividades de seminario o de discusión donde podamos compartir algunos de los problemas que estamos teniendo en las revistas científicas de la región y que puedan ser más o menos comunes a todas las áreas de investigación. Y en segundo lugar, generar redes y después ver mecanismos de mantención de esas redes en el tiempo, aprovechando obviamente o las redes sociales o los medios que permiten la tecnología. Creo que principalmente para poder generar trabajo en común y generar también vías de apoyo común. Yo creo que los principales conflictos de interés tienen que ver con los casos en que efectivamente uno puede irse frente a la situación de tener que favorecer a colegas, a miembros de la universidad que uno representa y efectivamente la forma de solucionarlo estableciendo reglas que sean transparentes y que se apliquen en todo caso para todos los interesados en publicar en una revista de divulgación científica. Yo creo que la primera sanción es una sanción natural. ¿A qué me refiero? Una revista que tiene malas prácticas, por lo general es una revista que va a perder en eficiencia, que va a perder en credibilidad. Y por ende, los mismos autores que pretenden publicar en revistas de divulgación científica van a preferir otras revistas que aquellas revistas que puedan estar cuestionadas. Y en segundo lugar, evidentemente, una vía de sanción es ir perdiendo categoría en las fórmulas que tienen las diversas formas de indexación. Por ejemplo, ir disminuyendo el cuartil respectivo, ir disminuyendo la categoría. Yo creo que lo más relevante de aquellas sanciones que se van a dar en la propia área de investigación, en la propia área de conocimiento. perdiendo interés y perdiendo, obviamente, autores interesados en publicar en la revista. Con el aporte de Osvaldo y los demás editores que participaron en las decimosegundas jornadas internacionales de investigación, se dejó claro el tema de las revistas científicas, su importancia, funcionamiento y movimiento mundial. Nos vemos en otra edición de El Info. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!